Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh De blue y pinta de blue, de liche y estar en azul Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del patio de mí Una música dulce bocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh De blue y pinta de blue, de liche y estar en azul Solo música maestra Dicho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y me improviso y el viento rápida me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 oh De blue y pinta de blue Wente, oh, 번illa y pinta de blue Y me ha 1980 que había viejo yet route Dicho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y me improviso y el viento rápida me llevo Y me está volando y se lo he venido Volare, oh oh, cantare Nel blu, dipinto de blu, felice de estar la su Volare, oh oh, cantare Nel blu, dipinto de blu, felice de estar la su